La publicación Milenio Novedades en internet presentó la fotografía obtenida en la localidad de Chacabal, Yucatán, como una de las mejores fotografías de ovnis obtenida en la península al sureste de México. En dicha imagen se pudo captar a dos objetos en forma de disco. Estos al parecer no fueron vistos al momento de realizar la toma y se trata de dos ovnis. Tercer Milenio habría presentado este extraordinario caso en el año 2004, resaltando el hecho de que los ovnis son similares a los objetos captados por el suizo Edward Billy Mayer en 1975, como si este tipo de objeto se presentarán en diversos sitios en diferentes fechas. Esta es la información de la fotografía. En la localidad de Chacabal, Yucatán, el 5 de mayo de 2004, Marlene Palma captó al parecer a dos objetos voladores no identificados de forma incidental. Estos son similares al prototipo de nave exploradora que fotografió el contactado suizo Edward Billy Mayer en 1975. Vea las imágenes, son similares. En dicha imagen se pudo captar a dos objetos en forma de disco. Estos al parecer no fueron vistos al momento de realizar la toma y se trata de dos ovnis. El más claro y más cercano se encuentra en la parte derecha por detrás de un árbol a la distancia. Vea. El segundo objeto se encuentra en la parte izquierda más alejado, pero es de las mismas características. Una imagen notable. El físico Robert Lazar, en el Congreso Internacional de Phoenix, Arizona, en febrero de 2015, habló acerca del ovni que se recuperó y se encontraba en un complejo secreto en el Área 51. El modelo Sport al que se pidió, dijo, era similar al objeto captado en Chacabal en 2004 y Suiza en 1975. Similar también a la fotografía obtenida por Antonio Herrera en Santa María del Oro, Nayarit en agosto del 2006, ocasión en la cual también se captó a este objeto de forma incidental en una fotografía panorámica. Al acercarnos nos damos cuenta de que el objeto es de las mismas características al fotografiado en Chacabal, Ducatán y a los ovnis fotografiados por el suizo Edward Billy Mayer en 1975. También es similar a este objeto fotografiado en un estacionamiento en Inglaterra el 13 de febrero del 2008. En esa ocasión, Hart Rochand captó de forma incidental a un objeto cuya forma es también similar a estos ovnis que le hemos mostrado. Vea las comparaciones. La forma de éste es similar, como si de alguna manera este tipo de ovni se estuviera presentando de manera recurrente en diversos lugares y diferentes ocasiones, evidencias innegables de la presencia ovni en el mundo. Lapecatía no contiene originalmente en la red de la cubra. Lapecatía no contiene que lo Gracias por ver el video.